El Diamante Boricua, uno de los poseedores que más queridos son en Puerto Rico, no sé si ya la fanaticada lo quiere igual porque tú sabes cuando las cosas no salen muy bien, la fanaticada pues se vuelve un poco volátil, se van un poco en contra, Felipe Verdeo solamente con una derrota, 27 victorias, 17 de ella por la vida de knockout, también la derrota que tienes por el knockout, hoy se enfrentó a Madera en una pelea súper cómoda para el Boricua, donde demostró que todavía tiene mucho, o sea a sus 27 años todavía puede ser un diamante, sabemos la importancia que era esta pelea para abrir los ojos, para enviar un mensaje como lo vamos a ver aquí que él lo dijo en la entrevista que le hicieron, vamos a poner por lo menos un minutito y largo de la pelea y las palabras que dio Felipe Verdeo para los voceadores de esa división. Madera es hurt here in round 1. Plateau comes in, sweeping right hand, sends it back with a right hand that gots on top of the head, uppercut glancing blue, and down goes Madera. What an unbelievable attack from Verdeo. 5, 6. That's it, wow, how impressive was that, absolute blasting, Felix Verdeo does damage, he has Will Madera the first loss of his career, a first round knockout statement made. Felix Felicidades, donde estaba este Felix anteriormente, pero primeramente llévanos a través de cómo pasó el knockout. Congratulations Felix on that big finish, walk us through how you were able to get this impressive knockout tonight. Pues, primero que nada salí con calma, usando el jab, viendo lo que traía, con madera, y poco a poco fuimos colocando las manos, y poco a poco fueron lastimando y lo pudieron ver. I took my time, I really came out here settled, I wanted to measure what he came out with, how hard he hit, and once I figured that out, I did it. I just let my hands go, but always under control, and the knockout came. ¿Qué tipo de mensaje enviaste a todos estos talentos en 135? Porque dijiste que querías retomar al Felix Verdeo de antes del accidente. Felix, you told us before the fight that you wanted to get back to the pre-accident Felix Verdeo. ¿Qué tipo de mensaje enviaste a todos esos talentos en 135 lbs? Pues que estén ready, porque Felix volvió de nuevo a dar de qué hablar y a pelear con los mejores. Estén ready, porque Felix Verdeo está de vuelta. Son parte de las palabras de Felix, el diamante Verdeo. Vamos a repasar un poquito por aquí. Podemos repasar, vamos a ver si lo tengo por aquí. Lo tenía todo coordinado. Ahí podemos ver el record de Felix Verdeo. 27 victorias, 17 knockouts. Una derrota ella por knockout, que fue en el 2018. Lo tenía por aquí. El 2018, en marzo 17, contra Antonio Lozada Torres en el Madison Square Garden. Desde ahí, pues, Felix Verdeo, de una manera u otra, había dejado de ser el diamante para muchas personas. Pero tenemos una vez más al Boricua. Félix Verdeo triunfando, ¿verdad? Lo que podemos decir en el ámbito del boceo. En una nueva etapa, para él, se acuarteló de una manera que nunca lo había hecho. Lo demostró en esta pelea, pero también, obviamente, sin público, sin presión. Hay que ver cuando ese público esté ahí. También tenía todo a favor Félix Verdeo, al igual que Madera. Pero Félix lo supo aprovechar un poquito más. Porque lo que es igual no es ventaja. Madera no tenía público. Félix no tenía público. Aunque el diamante es Félix Verdeo. Y estar sin público, para mí, era mayoritario la ventaja para Félix Verdeo. Ahora tiene que ir a lo grande, a demostrar sus 27 años. Tiene que ir con todas Félix Verdeo. La lista de las 135 libras. En el 1, Vasily Lomachenko con 14 victorias. Una derrota. Esa única derrota contra Orlando El City salido. Teofimo López, 15 y 0. Luke Campbell, 23. Yoltona David, 23 y 0. David Haney, 24 y 0. Jorge Linares, 47 y 5. Ese es uno de los más veteranos. Richard Comey, 29 y 3. También veterano. Javier Fortuna, 35 y 2 y 1. Lee Selby, 28 y 2. George Camboso Jr., 18 y 0. Que también viene por ahí con mucha hambre. Creo que sí hay problemas. Sí puede haber problemas para Félix Verdeo. Tienen problemas ante esta pelea. Lo que demostró ahora no 100% nos da una satisfacción de que pueda hacerle Félix Verdeo que todos esperábamos. Pero disculpen. Una cosa bien importante es que Félix Verdeo demostró que sí todavía le queda mucho de lo que fue el diamante verdejo. Así que Vasily Lomachenko, Teofino López, Luke Campbell, Yoltona David, David Haney y los sucesores del 6 al 10 también. Ten pendiente que Félix Verdeo viene por ahí y es casta o caspa, casta boricua como decimos. Tengo por aquí un colaborador, se llama Kevin Amador, estrellita, voceador por supuesto. O es voceador, está ahora una etapa de personal trainer, donde él también nos va a explicar un poco. A ver si lo puedo poner por aquí, obviamente. Él nos va a explicar un poco de lo que piensa de Félix Verdeo. Antes de ponerlo, por ahí pueden ver todavía lo que estoy poniendo que es la lista completita de esas 135 libras. A ver si lo puedo poner. Ahora sí, ahí lo tengo. Para que vean a Kevin Estrellita Amador, voceador amateur, que también firmó profesional, hizo una pelea profesional. Se ha dedicado a el entrenamiento para defensa personal, porque lo puedo usar como defensa personal, pero también lo puedes usar como un deporte para rebajar. Él enseña el voceo en forma física para trabajar el cuerpo del ser humano. Así que, Kevin Amador, con su opinión. Al ver que salió a matar en el primer asalto, sí, a mí me sorprendió. A mí me sorprendió porque yo pensaba que él iba a demostrar las habilidades que le estaban enseñando. Una de las preguntas que le hice a Kevin, que fue, sorprendió Verdeo al salir a matar en ese primer asalto. Verdeo, como vimos al principio del video, dijo que no salió a matar, sino que salió tranquilo, metió las manos y se dio cuenta que podía acabar la primera pelea. Resumidas cuentas, eso fue lo que quiso decir. Le pregunté esa misma pregunta a Kevin y Kevin me contestó que es lo que están escuchando. En su nueva esquina, iba a estudiar, iba a alargar para que la gente viera sus nuevas adaptaciones, sus nuevos hábitos, pero se vio un verdejo de antes. El verdejo que todos conocemos, es rápido, explosividad, agresividad. Y gustó mucho, gustó mucho. No era un rival de nada, tenía buen récord. Lo logró, logró obtener la confianza que eso era para mí lo que le faltaba. No era la esquina ni nada. Su rival más grande era Félix Diamante Verdeo. Era él mismo y se vio más confiado. Se vio Félix, se vio que fue lo demostrado de verdad que sí demostró, demostró, puede demostrar, pero creo que le faltan dos peleas más para el frente. Ahí Kevin va, lo más seguro me va a contestar ahora, porque le hice otra pregunta que fue, ¿es suficiente lo demostrado para volver a creer en el Diamante? Veremos la contestación de Kevin. El reto que él quiere, que es Basilo Manchenko, ya que eso es un reto sumamente fuerte. Yo diría que dos peleas más y con un hombre, un clase B, un Richard Gómez, un Flanagan, de buen récord, de buen récord y luego tirarlo con Basilo Manchenko o Teofimo López o sin duda, sin duda. Estas son las palabras de Kevin Estrellita Amador, es voceador, creo que ya no está voceando. Terminó su carrera de voceo, como dije, ahora está entrenando. Lo pueden conseguir por ahí como Kev Amador en las redes sociales. Así que creo que tenemos a un Félix Verdejo, que por lo que vimos, como dice Kevin, salió a pelear. Salió a pelear, Verdejo dice que salió tranquilo a meter los golpes, se dio cuenta de que podía acabar la pena del primer asalto. Y oye, eso no está mal, eso no está mal. El que es voceador sabe, ha entrevistado a varios voceadores, gracias a Dios, a Machado, a el mismo Kevin, a Darrell Esmen, a Sander Sia. Y me mantengo más o menos preguntando lo que se siente cuando están pegando esos golpes. Como el plan de trabajo de todos unos meses se complementa arriba del ring cuando tu contrincante no te deja hacer tu plan de trabajo. Que tienes que inventar, por eso hay que subir con plan A, plan B y plan C. Difícil la situación en las 135 libras. Voy a hacer otro videoblog para ver o para buscar esas opiniones de estos voceadores que tienen mucha experiencia. O que tienen vasta experiencia, porque no el que tiene poco récord, tiene poca experiencia, porque quizás viene peleando desde toda una vida. Pero ellos pueden tener un buen análisis de qué pasaría si Verdejo, en vez de buscar, como dice Kevin, Estos Vasimil Lomachenko, Teofimo López, Luz Campbell, el mismo Jonathan A. Davis y subir directamente a las 140, donde se dice que es un poquito más suave. José Ramírez, Josh Taylor, que están a buen nivel, están invistos, pero cuando vemos los de las 135 libras es un poquito tedioso. Una pregunta que la estábamos debatiendo con una persona, qué pasaría si sube directo a 140 en vez de buscar eso. Yo entiendo que se ve que es la 135, Kevin dice que dos peleitas más. Yo creo que con una, que un rival le exija por lo menos 4, 5, 6, hasta 7 asaltos, que Félix Verdejo domine esa pelea completa. Podría buscar esos de arriba como Teofimo López o Vasily Lomachenko. Con cuidado también, obviamente, ya Félix Verdejo tiene 27 años, no puede seguir extendiendo su carrera. Tiene que ir a lo que él fue, un diamante, un prospecto directamente. Así que vamos a ver qué le depara ahora mismo la carrera de Félix Verdejo. Como dije, para mí le convino más a Verdejo estar sin público que al mismo Madera, porque Verdejo tenía que venir a demostrar lo que fue en el pasado cuando le pusieron ese denominado nombre como el diamante de Tom Rant. Tom Rant obviamente sabemos que siempre tiene buenos voceadores y que siempre se mantiene en esa cuna. Vamos a repetir otra vez la lista de las 135 libras. Vasily Lomachenko, Teofimo López, Luke Campbell con 20 y 3. Se ve más accesible, no por las derrotas, sino porque los dos primeros sabemos lo que ya han dado. John Turner Davey también es un súper voceador. Den Heini, 24 y 0 también. Joel Henry Hilares ya es un veterano. Richard Coney, Javier Fortuna, Lee Selby y Josh Kahn Bozos. Así que vamos a ver todas las sensaciones positivas para Puerto Rico. Knockout en el primer asalto por el boricua Félix Verdejo. Así que tenemos que darle mucho ánimo. Tenemos que estar pendientes a la carrera porque llevamos una racha de que los voceadores están como decayendo. Pero yo sé que podemos confiar en Félix Verdejo. Un chico humilde, un chico de barrio. Y aquí cerquita de Santurce. Así que vamos a darle mucho ánimo. Vamos a tener oración a Félix Verdejo. Hoy demostró que le queda mucho voceo. O mejor dicho, que no se le ha ido nada el voceo. Súper rápido, pegador, con buen ánimo. Y obviamente en la entrevista diciéndole a estos rivales de arriba. El 1, el 2, el 3, hasta el 4. Diciéndole estoy aquí. El mensaje es para ustedes. De acuerdo de suscribirte, posca de Mr. Lancet, reaccionando a la pelea de Félix Verdejo.